No para que nos hagamos religiosos, sino para que superemos la religión. Mucha gente asume y dice, no, religión no. Pero lo que yo encuentro desde mi reflexión es que en el fondo toda estructura social es religiosa. Entonces tenemos que afrontar el camino religioso. Luego, el camino artístico, en el espíritu revelado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a crear con el lenguaje. Es muy importante en este tiempo que nosotros, que ya no solo somos receptores de información, sino que podemos proyectarle en las redes, creemos arte, hagamos arte y nos expresemos artísticamente. Luego, que hagamos filosofía y logremos la conceptualización para tener autoconocimiento como sujetos. Que logremos ciencia para lograr configurar el objeto. Que luego deconstruyamos al sujeto y al objeto para releerlo de diversas maneras. Luego esto va a pasar por las redes algorítmicamente. Y logremos una redeconstrucción. Es decir, una unión de todas estas lecturas. Solo en esa redeconstrucción es que yo puedo entender la posibilidad de unir el esfuerzo individual con la socialización colectiva. Si no, no va a poder pasar. Si yo solo me pongo de acuerdo y no he logrado develar mi ser, no va a poder pasar esa integración. Y este proceso tan difícil de conciencia, a mí me parece urgente y necesario. Lo hacemos, aunque no nos demos cuenta. Uno dice, ah, está hablando de cosas. No. En todo momento estamos haciendo arte, aunque mal arte en la mayoría de casos. En todo momento estamos conceptualizando, aunque haciéndolo mal, en la mayoría de los casos. En todo momento estamos haciendo cierta investigación empírica, aunque mal hecha. La idea es tomar conciencia y hacerlo mejor. ¿Qué pasa? Yo le discuto a Jaime y le digo, ya no hay lucha de clases. Porque lo que tenemos es una lucha distinta. Desde la cuestión de la tasa de ganancia en el tercer capítulo de Capital. Entendemos que el capitalismo no invierte más en capital variable, en fuerza de trabajo. Sino en capital constante, en tecnología. Amigos, sobre todo, no, que te corte. Cuando tú hablas de la dialéctica, entre la afirmación, la negación y la síntesis, ¿a qué te refieres exactamente? Ya, ese es un tema. No pequeño, si lo podrías reducir, sería genial. No, 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 eso es filosofía. Yo tengo que estudiar, pero creo que él tiene que estudiar. Claro, claro, claro. En todo caso, cuando tú hablas, le comentaste en el debate a Jaime sobre el sistema. Hoy en el mundo, el ser humano reproduce de manera horizontal. Y no, como Jaime lo afirma, que es solamente de manera vertical. ¿A qué te refieres con eso? Claramente. Hay que leer a nuestro amigo, espero que no lo siente mal, Nicolás Lucas. Espero que no lo siente mal. Que es un sociólogo que nos da a entender la cibernética de segundo. ¿Y qué nos dice este sociólogo? Que en el mundo no hay comunicación, no nos comunicamos. Es decir, no hay una estructura de emisor y resultor. Lo que hay es una reproducción del código. Y en todo momento nosotros reproducimos el código. Si nosotros reproducimos el código, el código está dominándonos horizontalmente. Porque no es desde arriba que nos lo están imponiendo. En algún momento fue así. Pero ya no lo es más. ¿Por qué? Porque la ideología se ha objetivado. Ya no está en el sujeto en una discusión de ideas. Ya está objetivada en el comportamiento de cada uno de nosotros. Para que haya comunicación, yo tengo que alterar el código. ¿Qué quiere decir? Que altero la manera de moverme, de vestirme, de producir, de administrar mi tiempo. Una vez que yo altere eso, la gente se sorprende y podemos abrir como una hendidura para por ahí comunicarnos. Y empezar a ver otro tipo de mensajes. Eso es lo que toca a eso. Es lo que toca ahora. Yo le llamo alteración de sistemas. En tanto alteremos el sistema, podemos abrir una pequeña rejita para dar otro tipo de mensaje y construir otro tipo de códigos. Así, mi enemigo no te escucha ni te da en la espalda. ¿Por qué? Porque te están castigando porque has salido del código. Entonces tú te das cuenta de quién está en el código y quién no está en el código. Y ahí empiezas a hacerle ver que está en el código y que podemos construir otro tipo de códigos y otro tipo de sistemas. Pero es en la alteración. Es en la alteración. Uno cree que porque el otro dice que es marxista, está apoyando la lucha. Pero no, porque si tú le alteras, le das cuenta que lo único que él quiere es dominar. Y al final, llevarse para su bolsillo y su interés y no está apoyando la lucha y no está gestando nada. Está más bien explotándole. Y te das cuenta. Claro. Tienes que darte cuenta en tanto alteres el sistema. Si tú permites que el sistema siga funcionando, no te das cuenta. Porque tú lo asumes como que todo está bien o que es así. Y si tú tomas distancia, entras a la caverna y la alteras, vas a ver que hay algunos que se sorprenden y escuchan. Y entonces tú dices, ah, ellos no están en el sistema, por lo menos no están conformes. Y quieren ir o quieren ver otra cosa. Y hay otros que van a cuidar que tú vuelvas otra vez a comportarte como todos se están comportando. Y ahí te das cuenta. Cuando tú mencionas que la derecha también está disconforme y tú invitas a captarlos a la derecha, a pasarnos a nuestro grupo o a nuestro lado, ¿no? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos eso que a esos, por ejemplo, que tú mencionas, los guionistas en Estados Unidos, que normalmente son de la derecha, ¿cómo captarlos o en otras latitudes como la nuestra, en nuestro país, cómo captar a la derecha disconforme con este sistema actual que tenemos? Claro. Esto es lo importante, ¿no? Yo no estoy proponiendo partidos, estoy proponiendo organización de comunidades. Y comunidades en biotejido, es decir, comunidades abiertas, no que se cierran en sí mismas, sino que son permanentemente alteradas. Como tal, en las comunidades tiene que haber izquierda y derecha, tienen que estar las dos manos. Si yo ya me identifico como una comunidad izquierda, estoy en la estructura de partidos. Y eso ya pasó, eso no me sirve. Yo más bien me identifico como alguien que necesita de la derecha, necesita de la izquierda. Pero la comunión es algo muy difícil. Yo ya no puedo estar en una comunión de logos, de racionalidad, o en una comunión de voluntades, de poder, de intereses en conjunto, no. Yo tengo que ir a lo meta estructural. Tengo que ir a una comunión de biotejido, donde los corazones y los espíritus se integran. Lo cual requiere otros códigos superestructurales, otros códigos estructurales, otros códigos infraestructurales. Pero desde un cambio interno. Si no hay ese cambio espiritual interno, no hay esa comunión. Tengo que entender lo que es un entrelazamiento cuántico. Si he logrado esa comunión, no importa que el otro luego se vaya a la China. Hay un compartir y él va a alterar el sistema y vamos a estar haciendo como el mismo trabajo, aunque de manera distinta. Y entonces estamos logrando transformar la realidad, aunque de manera distinta, estamos de alguna manera en el mismo plano, porque nos hemos biotejido. Sin necesidad de compartir todas las ideas ni todas nuestras maneras, sino guardando nuestras diferencias, pero sintiéndonos en un mismo espíritu a pesar de ellas. Entonces, logramos una unidad y al mismo tiempo manifestamos una diversidad. Cuando tú mencionas que establecemos una especie de biotejido, que tú mencionas, ¿a qué exactamente te refieres? Sí. Esto habría que experimentarlo. Por eso quiero empezar la formación, para que tú sepas a lo que me refiero. Porque explicarlo no te va a dar una idea clara. Yo te voy a hablar del misterio pascual, te voy a hablar del misterio nirvánico, te voy a hablar del rito, del mito. Pero hablar de esto puede cansar más que dar una luz. Por eso yo quiero empezar ya el proceso formativo y de ahí se van dando una idea a qué me refiero con biotejido espiritual. Pero esa es la base. Claro, claro. Porque si ahora ustedes se organizan en redes como estamos organizados, no hay comunión. En la red no hay comunión. Solo hay nodos que procesan información. En cambio, en el biotejido hay comunión. Y si te pasa algo a ti, a mí me está pasando. Porque lo siento acá adentro. Porque hemos sido partes de una experiencia intensa que nos integra. Y eso se queda como una huella que compartimos. Es muy distinto a una organización en redes. Claro. Para acabar, amigo Sócrates, ¿cuál es tu lectura sobre el día de hoy con respecto a la marcha? Sí, no tengo una lectura todavía porque tengo que distanciarme, ¿no? Para leerla y verla. Pero a mí me parece bastante positiva. Desde lo poco que he estado, yo he estado adelante y me han caído más bombas que la patada. Me ha gustado mucho porque la gente realmente se ha portado dignamente, no ha tenido miedo, se ha enfrentado. Pero yo les pido ser más inteligentes aún y lograr sin necesidad de ninguna violencia llegar al Congreso. Nos sentamos, estamos ahí y sin necesidad de ninguna violencia nos quedamos aunque sea 24 horas. Y la policía es fuerza de voluntad y de integridad espiritual. Pero todavía no la hay. Entonces, para lo que tenemos, ha sido de enorme valor lo que hemos hecho ahora. A mí me parece de enorme valor. Pero quisiera leerla y también ver la lectura, cómo la van a hacer los que van a querer delegitimarla, ¿no? Y qué van a hacer con ella. Pero para mí es de enorme valor. Y siga planteando un horizonte de lucha mayor que debemos de retroalimentar. No, acá no acaba. Esto va a seguir y continuar. No nos desesperemos, ni angustiemos, ni desanimemos. Al contrario, esta batalla hoy en día debe haber llenado de ánimo nuestros corazones para seguir una lucha de largo aliento. Pero la vamos caminando, la vamos caminando y yo creo que podemos lograrlo. Muy bien, muy bien. Muy bien, amigo. Gracias.